Como todo el principio, la época de los 80 no era que fuera fácil, pero sí tuvimos una dinámica donde la mayoría de los maestros eran varones. Eran épocas difíciles porque éramos solamente dos mujeres. Cuando yo estaba como residente, desde el primer o tercer año, éramos solamente tres mujeres. Éramos bien poquitas. De hecho, éramos poquitas en la medicina también. En mi clase de medicina, no era desde el recinto, en aquel tiempo era escuela de medicina, no era un recinto. Éramos 8 o 10 en una clase de 80. En Francia también había pocas mujeres que estudiaban medicina y muchas de ellas eran extranjeras. Muchos de los países de las colonias francesas que venían a estudiar medicina, pero éramos poquitas y creo que no llegábamos ni a 10. En esos tiempos había pocas mujeres científicas en mi departamento. Quizás dos en un departamento de más de 20 profesores. El rol era importante, aunque era bien limitado. No éramos muchas las mujeres que estábamos haciendo en medicina. No era una cultura aceptable en algunas áreas, tanto cuando estaba haciendo mi bachillerato, que lo hice en matemáticas, como cuando estaba entonces haciendo la medicina. Muchas veces nos decían, las mujeres no deben de estudiar matemáticas, las mujeres no deben de estudiar medicina. Sí habíamos más mujeres que igual que yo, teníamos ese interés y luchábamos porque teníamos una voz que teníamos que se escuchara. Y teníamos un deseo para cumplir nuestro sueño, bueno, de lograr ser este doctor. Al principio, sabemos que en una escuela de medicina era bien difícil entrar mujeres. Muchas veces las mujeres no le daban el título de medicina hasta pasar muchos años. Y gracias al señor, eso desde los 1900 hasta ahora que está en el 2021, ha cambiado completamente, sin muchos retos. Yo estudié medicina seis años, de 50 al 56, en Francia, en francés. De manera que cuando regresé a Puerto Rico a hacer mi internado, tuve una gran dificultad y era que yo sabía la medicina en francés y no entendía a los de aquí que hablaban en inglés. Ese fue mi primer escollo. Y yo coincidí con la tercera clase de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, porque no fui a Francia porque la Escuela de Medicina de Puerto Rico no existía. Teníamos el reto no tan solo de ejecutar bien en medicina, hacer un buen servicio, hacer una buena ciencia, sino a la misma vez también ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Así que muchas veces el tiempo no da para hacer tantas cosas. Y jugar con ese balance, en poder hacer ambas cosas a un nivel bueno, aceptable, de calidad, es un reto. Otro reto es que mis padres eran mayores cuando yo me fui a estudiar, no los podía dejar solos, ya estaban retirados, ellos se casaron con mis mayores y me los llevé conmigo. Mis padres no sabían inglés, mi papá se defendía solamente. Así que mis padres se fueron conmigo a hacer el doctorado y el doctorado, y yo me ocupaba de mis padres y de mis estudios. Pues sí era difícil poder conseguir subvenciones federales, por ejemplo, en investigación, porque no tenía el bagaje para poder demostrar que yo lo podía hacer. Así que tuve que ir por muchas diferentes rutas para poder demostrar que lo podía hacer y eventualmente conseguir los fondos para hacer la investigación que yo quería hacer. Después que terminé mi doctorado en Biología Molecular y Microbiología de la Universidad de Rutgers, regresé a Puerto Rico. Me reclutaron aquí en la Ponce Health Sciences University, en ese momento era la Ponce School of Medicine, para ser profesora y también para comenzar un laboratorio de investigación. Fue difícil porque como estudiante de doctorado no se nos enseña realmente cómo dar clases, ¿verdad? Métodos de educación y mucho menos a nivel posgraduado. Así que me tuve que autoenseñar, no solamente el tema que iba a dar en la clase de microbiología, sino técnicas para dar clases a jóvenes que eran solamente cuatro años menores que yo en ese momento. Así que fue un reto porque no estaba entrenada. Yo era flaca, bajita y me veía joven en aquella época. Era difícil porque muchas veces el paciente quería ver un profesional varón y de mayor edad. Así que muchas veces los encuentros que yo tenía era poder demostrarle al paciente que yo tenía la misma capacidad para poderlo atender o atenderla, irrespectivo de que yo era joven o fuera chiquita o fuera flaca en aquel momento. Pero también me obligaba entonces a vestirme de una forma más sobria para que entonces poder compensar, ¿verdad? Cómo me veía y que ellos entonces pudieran ver la seriedad con que yo los estaba tratando a ellos. Cuando yo empecé en la residencia, pues no, o sea, eran varones la mayoría de las veces, igual que en cardiología, pues teníamos que compartir los baños. O sea, no es lo mismo. Si yo quería cambiar, pues tenía que irme entonces al locker de las enfermeras. No había un locker designado para las mujeres para ser cambiado. Eso es uno de los retos. Los retos de antes eran diferentes en el sentido de que tenía que ver más con tu rol como mujer en un mundo de ciencia donde había muchos hombres. Los retos de hoy tienen que ver con cómo tú te adaptas a las nuevas tecnologías y cómo tú estimulas a las niñas a entrar en carreras donde la ciencia es importante. Cardiología pediátrica, anteriormente en Puerto Rico se daba la especialidad en cardiología pediátrica, pero ya para los años 1983 ya esas residencias se habían cerrado. Por lo tanto, las personas tienen que ir a Estados Unidos para hacer la cardiología pediátrica. La mayoría de las veces, pues, nosotros con mujeres ya somos residentes, la mayoría estamos casados, tenemos hijos y muchas veces son un factor limitante de poder dejar la familia y podernos embarcar para hacer una residencia. Así muchas la han hecho, pero cuesta, cuesta en el sentido de que tenemos que dejar nuestra familia para estar estudiando tres años y eso muchas veces ha hecho que muchas de las compañeras que sí quieren hacer cardiología pediátrica lo pospongan para un tiempo más tarde hasta que su familia esté más grande, más adecuada en una edad que no sea tan vulnerable como son los primeros años de vida de un niño. Y por eso es que estamos viendo más varones en el sentido de entrando a la residencia porque el varón tiene el apoyo de su esposa y de la familia que él se mantiene estudiando mientras la esposa cuida de los niños y a una mujer, pues, se le hace más difícil. Sí tenemos compañeras que sus esposos han sido excelentes donde han cuidado a sus niños para que ellas puedan realizar sus sueños de llegar a hacer, ya sea cardiología pediátrica o a una subespecialidad dentro de la residencia o del campo que escogió. Cuando yo estudiaba medicina nosotros éramos considerables más, por ejemplo, si comparamos con Estados Unidos, pero éramos todavía una tercera parte. Ahora sí las mujeres son más de la mitad, o sea que ha habido un cambio drástico. En neurologías, en su gran mayoría de la historia, en la residencia de neurología en Puerto Rico, ha predominado la mujer. Así que en esa situación particular, pues, entiendo que la mujer se ha respetado y se le ha dado la oportunidad para ejercer lo que ellas quieran. En obstetricia y ginecología hoy en día hay más mujeres en adiestramiento que hombres. Así que se está convirtiendo en una profesión donde hay quizá un poquito más de mujeres que de hombres en adiestramiento, o sea que la generación próxima, la generación más joven, hay muchas más mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de dinero de subvención, por ejemplo, en los Institutos Nacionales de la Salud, el número de mujeres que tienen fondos sigue siendo bajo. Ha habido un aumento de más o menos un 20% en los años tempranos del 2000, a un 30-35% hoy en día, pero sigue siendo mucho más bajo cuando se compara, por ejemplo, con hombres blancos en la Nación América. Así que todavía hay que seguir luchando, todavía hay trabajo que hacer. A nivel nacional, definitivamente es más difícil para las mujeres conseguir fondos. Yo creo que en parte tiene que ver con la inversión de tiempo, que es abrumadora para un investigador que quiere un funding a esos niveles. De las horas de trabajo, día, noche, fines de semana que requieren estos procesos, ¿verdad? Y de la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen funciones adicionales en su vida y buscan el balance personal y profesional. Y eso es una limitación porque estas cosas tienen unas medidas de tiempo que son bastante exigentes. Es decir, hacer investigación a tiempo parcial no es fácil y competir en un mundo donde por la naturaleza de lo que es descubrimiento científico, el tiempo y lo que esto se hace es esencial, ¿verdad? Pues impone unos requisitos de dedicación, de tiempo y de esfuerzo que no siempre son los más fáciles para las mujeres en la carrera. Así que sí, hay un desbalance, definitivamente. El problema de la poca representación de la mujer en la ciencia es uno global y todos lo conocemos. Tiene que ver con muchas razones, ¿verdad? Nosotras, las mujeres, muchas veces en escuelas intermedias, superiores, somos las que tenemos las mejores notas en las clases de biología, química, ciencia en general. Pero en el camino, desafortunadamente, muchas nos quedamos por diferentes razones, ¿verdad? Y también decisiones personales. Algunas pues se casan y van a formar una familia. Otras pues se dedican exclusivamente a desarrollar su carrera. Y otras, como esta servidora, ¿verdad? Que pudimos combinar ambas cosas. Yo te diría que en Puerto Rico muchas mujeres han aportado a la vida, a la ciencia, a la educación, a la vida pública, a la política, así que tenemos historias, tenemos modelos que hemos podido seguir. Ciertamente, tú haces cosas que no necesariamente son la rutina o lo que la gente espera, pero otra vez, si tú tienes la capacidad, pues es cuestión de que tú puedas demostrar con tu trabajo las cosas que tú puedes hacer. He tenido la fortuna de trabajar con muchas mujeres que trabajan en ciencia. Igualmente, mis colegas en mi departamento, la mayoría de la facultad de mi departamento somos mujeres y todas hacemos contribuciones significativas a la ciencia. Yo te puedo decir que me complace mucho decir que mi equipo de trabajo somos casi todas mujeres científicas y las cosas que creamos juntas son impresionantes. La escuela de medicina siempre ha sido un ambiente donde las mujeres han podido trabajar con comunidad. No es que no haya sido difícil y limitado el subir los rangos y el llegar a las posiciones de liderazgo en la escuela, pero nosotros hemos tenido mujeres en las posiciones más altas de la escuela de medicina a través de dos años. Y eso pues ha hecho un poquito más fácil de que el número de mujeres envueltas en la academia haya ido aumentando. Gracias al señor, pues sí nos tocó unas doctoras que nos enseñaron el AVE en cuanto a la pediatría, como fue la doctora Ana Violeta Álvarez, una excelente profesora, la doctora Dorinton, la doctora Román, las cuales fueron nuestros guías y nos guiaron a tener sensibilidad hacia los pacientes unos con otros. Cuando yo comencé mi maestría, la decana era mujer, la directora del departamento era mujer. Cuando yo comencé en ciencias médicas, la decana era mujer. Obviamente, hay muchos más hombres que mujeres decanas, pero en Puerto Rico hay casos. De acuerdo de la doctora Gladys Torres de Blasidi, que era la jefa de microbiología, y eso era una científica, porque un PHD no era MED, era un PHD, una mujer de alto calibre, de mucho carisma, de mucha personalidad, que era, tú mirabas y decías, sí se puede. El papel de las mujeres en ciencia se ha resaltado últimamente. Y, por ejemplo, este año tenemos por primera vez la primera conferencia de malaria de mujeres en ciencia, que se llevará a cabo virtualmente ahora en marzo del 2021. La idea es resaltar las contribuciones significativas que las mujeres han hecho al campo de tratamiento, enfermedad y control de la malaria. Me senté a pensar en el campo de la gastroenterología en Puerto Rico, donde yo fui la primera, y hay tantos nombres ahora, y hay tantas mujeres en las diferentes áreas, en la academia, en la práctica, en las que se han ido a Estados Unidos, que me dio tanta alegría el mirar para atrás y ver cómo hemos crecido. Otra oportunidad que tenemos actualmente es que tenemos la oportunidad de entrenar los científicos del futuro. Y hemos entrenado estudiantes a través de los años, muchos de ellos mujeres, que están haciendo contribuciones significativas a la ciencia y al país. La medicina aquí, cuando después que creció la matrícula de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, que empezaron a entrar más mujeres, siempre han predominado el número de hombres, ¿verdad? Y siempre han sido muy estudiosas. Bueno, todas, porque ahí no se puede decir nada. Aquí, como es un sedazo bien fuerte para la medicina, aquí y en cualquier país del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y el sedazo de aquí, pues, ha sido siempre un buen filtro. Tú sabes, de escoger de lo mejor, y las que se han quedado en la profesión han sido decisión propia. Cada cual, ¿verdad?, ha determinado, dependiendo de su estado personal, porque muchas son casadas con hijos y tú tienes que evaluar eso, ¿verdad?, tu función como mujer, como marido, y qué campo es más viable a mí para entrar y que sea compatible con mi vida personal y compatible con los estudios que he empleado ya cuatro, seis, ocho años, y no ha hecho una especialidad, para saber por qué campo entra uno. Para mejorar el camino de las mujeres en la ciencia, simplemente lo que tenemos que es reconocer que cada persona tiene un talento y puede aportar. Y si nosotros no damos oportunidad a que ese talento se exprese, el mundo pierde. Tanto mujeres, como grupos minoritarios, como grupos étnicos, como los grupos de diversidad, cada individuo puede aportar, y puede aportar desde una perspectiva donde el mundo se enriquece. Sí, es duro, como todo lo que uno quiere en la vida, hay que trabajarlo, trabajarlo fuerte. Pero, de nuevo, si es nuestra pasión y es lo que queremos hacer, no hay obstáculos para poderlo lograr. Ahora, es bien importante luchar y no dejarse vencer y tener sus metas claras y lograrlas. Si uno quiere, puede. Esa es mi ley. Si tú quieres, tú puedes. ¿Qué nos resta por hacer? Pues seguir apoyando programas para presentarle a las chicas, a las jóvenes desde temprana edad, desde escuela elemental, intermedia, lo que son las carreras en la ciencia, lo interesante que puede ser una carrera que pueda desarrollarte, ya sea en diferentes ámbitos, ya sea como directora de tu propio laboratorio, trabajando en la industria, o trabajando en política pública. Yo creo que falta mucho por hacer para enseñar a nuestras niñas y jóvenes que esta carrera es fascinante y hay muchas vertientes que puedes seguir. Así que, programas como Semillas de Triunfo y otros programas que están desde pequeñas enseñándole a las niñas, así es que luce la científica. No esta percepción de que el científico solamente es hombre o que el hacer científico es una sola persona en un laboratorio trabajando solo. No, es un ambiente colaborativo, creativo. Yo creo que debemos seguir orientando a las chicas y enseñándoles lo que es realmente ser un científico y lo que pueden lograr si se unen a este campo tan interesante.